Música Y buenas a todos, aquí un nuevo video más cerca y observando por el retrovisor de su ojo Mandamos un saludito al canijo, al portiense, a todos los perritos, a todos los vinagres Que es un partido del Cádiz-Reu que acaba de comenzar, señoras y señores Queremos mandar un saludo también a la peña cadista Guadamaría Un saludo en especial a Jesús Suero Punto de penalti, el Cádiz de momento domina Ojo internado de Alvarito, de momento los entres vienen los defensantes que los delanteros del Cádiz Fuera de juego, internada del Rey con mucho peligro Salvi Parada, rebote, va un juego del balón de nuevo de Salvi que no es el más activo que en el Cádiz Bueno, entrenado Alvarito, Parada de nuevo al portero del Cádiz El Cádiz sigue apretando Ahora vamos a terminar la jugada de nuevo al centro Los mejores minutos para el Cádiz de ahora El Cádiz sigue apretando y sigue jugando sin protestar esa jugada Para la polémica De nuevo Alvarito, hoy, 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 hoy Han agarrado a Alvarito, de nuevo el intenta El balón a la media luna En este partido nos estamos llevando todos los rechaces Torni que va a botar al Cádiz Levanta la mano Sundo palo Le ha dado sin querer la cabeza, al contrario Saltita del Rey Uuuu Llega a meter el pie, nueve Tanto la rechace Atención, porque este es peligro Ha entrado Casaldi Lo rechace del Cádiz Tiro, calambola La media luna, pase por arriba Qué bonito lo intenté No, 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 no No, no Tira el Cádiz Atención No, no Lo rechace del Cádiz Coincidismo para el Cádiz Y no hay que entre Arrancada de Alvarito, vamos, 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 otro pie, Carrillo, pégale, 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 pégale. Córnel, otro córnel, casi de nuevo. Están los centros en el Cádiz, que no consiguen en ocasiones, de momento bien, pero no podemos confiar. ¿A qué le decimos la moneda? Ya final de la primera parte, minuto 44. ¡Final de la primera parte, Carrillo 1, Reú 0! Va a empezar, empieza la segunda parte entre el Cádiz y el Cádiz, Reú 2. 1 a 0. Final de la limpiadora. ¡Final de la primera parte, Carrillo 2. ¡Final de la primera parte! ¡Ah! ¡Final de la primera parte! ¡Final de la primera parte! ¡Final de la primera parte! ¡Qué bien estuvo Alex en la falta directa! ¡Casi engaña el portero! ¡Artura iba bien, pero vivió el camino! Ojo al Reu, que no ha hecho nada en el partido y sigue... El juego no será solo ahí. Espero que no haya fuera juego. Es peligroso a todos los jugadores en la línea de gol. ¡Cabezas! 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 Balón controlado para Alvarito, profundidad... ¡Salvi Alvarito! ¡Cabezas! 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 Ha tenido... Pero un suave disparo de cabeza del Cali Club de Fútbol. Un suave disparo de cabeza. Recordemos que vamos con 1-0 nada más, aunque no creemos funciones, pero... Un colme, un balón parado, un centro... Puede empatarnos el partido. ¡Listo! ¡Listo! Y a la carga va, ¡Salvi! ¡ ¡Vamos, Salvi! ¡Vamos! Allá va Alvarito a la carga, Alvarito, Alvarito, Alvarito... ¡Ojo! ¡El Reu! ¡Ojo! Casi ha llegado fácil. El Reu, que al cabo que van pasando los minutos, se va estirando. ¡Ojo! 1.68, el Cádiz domina. Pero va ganando por las mínimas, ¡ojo! La aparición de Arcadi es muy buena. ¡Vámonos! ¡Ojo que el Reu se está estirando, eh! ¡Ojo! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Ojo! 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 Vamos en el descuento, Perea con el balón. Balón para Moa. ¡Vamos a de moes! La primera que ha tocado a Moa, lo ha perdido. Ese jugador necesita minuto ¡Ahí está la oposición! ¡Ahí está la oposición! ¡Vamos! ¡Vamos, Kari! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Torne a favor de Kari en el descuento! ¡Está a punto de visitar! ¡Torne, que va a sacar Kari, lo va a sacar el corto! ¡Sí! ¡Corto! ¡Ahí intenta remengar algunos segunditos al crono! ¡Qué idea, viste! ¡Ya, capital! ¡El partido está a punto de terminar! ¡Bajo! ¡Va a terminar con un recibimiento al portero! ¡Bajo! 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 ¡Gracias!